No quieres volverme a ver Me has dejado de querer Y yo sigo en ti creyendo, en ti creyendo Esperando, esperando ¿Cuándo te vas a volver? Y talán Si el mundo a mí me ofreciera a cambio de tus amores Lo que yo quisiera Y talán Yo diría como bien fuerte que no te cambió por nada Que a ti prefiero la muerte Y tú, sin embargo tú Me has dejado de querer Ay, no quieres volverme a ver Me has dejado de querer Y yo sigo en ti creyendo, en ti creyendo Esperando, esperando ¿Cuándo te vas a volver? Y talán Cuando te hayas convencido Que un amor como este mío No vas a ir con otra mañana Y talán No quieres negro destino Regresar sobre tus pasos Y olvidarme los caminos Te espero Te espero Te espero Cuando es que vas a volver Tres, tú, sin embargo No te voy a volver 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 No quieres volverme a ver, me has dejado de querer Y yo sigo en ti creyendo, en ti creyendo Y esperando, esperando, cuando me vas a volver Gitana, si el mundo a mi me ofreciera a cambio de tus amores Lo que yo quisiera Gitana, yo diría como bien fuerte que no te cambio por nada Que a ti prefiero la muerte Y tú, sin embargo tú, me has dejado de querer Gitana, yo no me vas a querer Gitana no quiere volverme a ver Gitana ya no me vas a querer Gitana no quiere volverme a ver Gitana ya no me vas a querer Gitana no quiere volverme a ver Gitana no quiere volverme a ver Gitana no quiere volverme a ver Gracias.